Hola amigos de YouTube, soy Semil Shadon y así es chicos, comenzamos el vídeo con una pequeña review sobre la nueva Kingfisher Fábula Encantada que ha llegado a nuestra región, cuyos atributos recordemos es uno de daño, menos velocidad de recarga y más uno de cargador Así que chicos, ya saben, sin nada más, comenzamos Y bueno chicos, comenzamos el vídeo, vamos a hacer una pequeña review con respecto a esta arma Vamos a ver cuánto añade ese punto de cargador, pasa de 20 a 22 balas, creo que está bastante bien Vamos a ver lo que sería el menos velocidad de recarga, acá estamos comparando y realmente para tener menos velocidad de recarga puede pasar desapercibido Vamos a verlo un poco más lento y realmente se nota muy poco Play chicos, lo que sería el daño, por lo regular el daño chicos aumenta cuando se tiene chaleco y casco en un punto Cuando estira la cabeza pasa de lo que sería a 4 a 3 puntos de diferencia Cuando no se tiene chaleco, este casco, perdón, a cabeza pasa de 148 a 154 para que más o menos tengas eso en cuenta Ya saben que aparte de esto también la probé en diferentes modos El modo en el que tal vez les podría recomendar más esta skin es sin duda duelo de escuadras ¿Por qué chicos? Porque en duelo de escuadras primera, desde la segunda ronda ya podemos conseguir esta Kingfisher Si es que está disponible o si nos toca esa tienda Ahora bien chicos, el atributo que más noto es tiro a la cabeza desde la segunda ronda Como la gran mayoría no compra casco, pues si se nota de 148 a 154 Las dos balas en ciertos momentos se agradecen Desafortunadamente a la Kingfisher ya no se le puede poner a cargador Así que dos balas se puede agradecer un poco De ahí chicos, aquí lo difícil a lo mejor de duelo de escuadras es que te toque la tienda donde esté la Kingfisher Pero por el costo que está por ahí de 1200 monedas, creo que está dentro de lo aceptable Yo la probé en lo que sería un poco a larga distancia, me gusta, como que acorta He visto que lo manejan algunos bastante bien Yo en lo personal no, no es un arma que utilice mucho Pero la skin si me gustó Ahora bien, en lo que sería la modalidad de Battle Royale Les quedo de ver chicos, por más que busque en esta cuenta Lo que sería partidas no boteadas, no con botsitos Pues no me tocó, pero toca hacer clips con estos ahora ¿Qué les puedo decir chicos? Yo creo que esta skin no va a hacer mucha diferencia en Battle Royale ¿Por qué? Porque yo siento que la Kingfisher a menos Desde mi punto de vista personal es un arma Como que te encuentras en los primeros momentos, primeros minutos Y ya posteriormente la tienes a cambiar por armas un poco más poderosas Tenemos la K, la SBT, la AC80, la SCAR Entonces, no creo que valga tanto la pena invertirle a un skin Si te va, a lo mejor en la Kingfisher Si, este skin primero te estaría saliendo al último en este evento de ruleta mágica Unos 1500, 1600 diamantes Y realmente no, en lo personal no es un arma que utilice mucho ¿Vale? Al menos lo que sería Battle Royale Creo que no le da tanta funcionalidad como lo que sería el duelo de escuadras Obviamente, si te sale en los primeros dos o tres giros Pues adelante, está bastante bien El diseño me gusta En atributos, al menos en Battle Royale Siento yo que hay armas que pegan más Incluso sin esquina Así que no te la podrás recomendar tanto aquí ¿De ahí? ¿Vale realmente la pena? Pues como les digo, yo le recomiendo darle los primeros dos, tres o cuatro giros Si eres una persona que tiene pocos diamantes y no recarga mucho Pues te recomiendo los dos primeros que son de 9 y 19 Creo que esos están bastante económicos Si tienes las posibilidades de recargar Creo que te recomiendo sacarla más que nada Porque es la primera skin que llega a nuestra región de la Kingfisher Entonces creo que es eso mejor que nada Pero realmente, pues pónganse a pensar Si utilizan mucho esta arma Y uno la utiliza Por eso es que la región de Estados Unidos En la principal le di los primeros cuatro giros Los de 9, 19, 49 y 99 diamantes No me salió Lo más probable es que me esté saliendo al último Entonces mejor ya no le giré Pero bueno, al menos para hacer la review en Sur me salió Y creo que para que te salgan los primeros giros está bien El diseño me gusta, el atributo de daño pues se siente levemente Los dos de cargador pues está pasable, está pasable Así que chicos, háganme saber en la caja de comentarios Si ustedes sacaron esta skin ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Háganme saber eso en la caja de comentarios Chicos, sin nada más me despido Deseándoles una bonita mañana, tarde o noche Dependiendo de la hora que me vean Un excelente día Y muchísimo éxito lo que se propongan Nos vemos en el siguiente video Bye, bye ¡Gracias!